Qué alegría mis queridos hermanos empezamos oficialmente el tiempo de adviento, primer domingo de adviento de pronto no te vaya a tomar desprevenido y vas a decir no sabía, bueno si no sabía ya sabe y hay que ponerse las pilas mis queridos hermanos porque este es un tiempo de preparación dos cosas importantes nos da el adviento, una nos preparamos para el tiempo de navidad otra nos preparamos nosotros para seguir a Cristo y preparar nuestros caminos para que podamos estar con él en paz y nuestros corazones también estén en el mismo nivel de lo que quiere Cristo Jesús, santidad y tenemos que estar en oración, qué bueno que empezamos a tener un recogimiento especial en nuestras vidas y seguir adelante bueno este primer domingo nos va a traer grandes cosas increíbles mis hermanos que todavía nos toca cuidarnos claro que cuidarnos por eso el evangelio es tomado de Marcos 13 33 37 y nos dice en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos velen y estén preparados porque no saben cuándo llegará el momento así como un hombre que se va de viaje deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando así también velen ustedes pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada no vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo lo que les digo a ustedes lo digo para todos permanezcan alerta si alerta, 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 mucho cuidado mis queridos hermanos adviento tiempo de preparación, tiempo de arreglar nuestra vida, tiempo de arreglar nuestra casa que es nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo tiempo de ponernos en paz con Dios a través del sacramento de la reconciliación y además de eso reconciliarnos a nosotros usted no puede vivir un tiempo de adviento ni esperar a Jesús con odios en sus corazones con heridas del pasado por eso Jesús les dice a sus discípulos velen, velen y estén preparados porque no sabe cuándo llegará el momento y el momento ya se está acercando a muchos de los que estuvimos en este tiempo de pandemia nos supimos cuándo llegaba el tiempo y nos llegó el tiempo a muchos de nosotros mis queridos hermanos, proféticamente pensábamos que no nos iba a pasar nada y a cada uno nos tocó algo por eso nos da el ejemplo de que un hombre que se va de viaje deja su casa y encomienda a cada quien lo que debía hacer y encargar al portero que esté velando así también, veren ustedes pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa si al anochecer a la medianoche o a cualquier hora tenemos que estar en oración continua mis queridos hermanos prepararnos, prepararnos para estos momentos desde ya yo les voy a pedir a ustedes que empiecen a armar su corona de adviento hoy se va a prender al final de esta semana se va a prender mis queridos hermanos la primera velita que esa luz sea la luz de Cristo que ilumine tu camino y que te ayude a preparar y a recordar el compromiso que tenemos con Jesús recuerda tiempo hermoso tiempo precioso litúrgico que nos regala la Santa Madre Iglesia Católica bueno mis queridos hermanos y usted anímese a arreglar su casa en Navidad no vaya a ponerle excusas de decir no, yo no voy a arreglar mi casita para Navidad no voy a poner mis ornamentos porque con esta pandemia no me dejó ganas no, usted no tiene que dejar que el COVID la pandemia entre en su casa el que tiene que entrar en su casa es Jesús alce la mano suba la mano arriba las manos que viene la bendición porque estamos bendecidos encendidos sanados y en victoria que viva el tiempo de Adviento bienvenido Adviento a nuestras casas gracias por ver el tiempo de Adviento